Sí señores las cosas en Oriente Medio están de niveles preocupantes para esa región, hace pocas horas, como ya todos ustedes saben. Un artefacto de grandes dimensiones ha caído en un centro hospitalario en Gaza, ocasionando hasta la hora que estamos grabando el vídeo, cerca de no menos de 800 personas que han perdido la vida. Medios locales en Gaza, informan que son muchos los cuerpos, que aún se encuentran debajo de las estructuras caídas. Sobre este hecho que ha marcado la pauta del día, ha hecho crecer el rechazo mundial. Sobre estas acciones que pesan sobre las FDI de Israel, el Ministerio de Salud de Palestina ha calificado esto como un cohen de guerra, el cual es dirigido por el grupo AMS, que está en esta situación con el Ejército de Israel. En un comunicado que fue emitido recientemente por el Ejército de Israel, ha señalado de autor sobre este hecho a la Organización Palestina Yihad Islámica, el lanzamiento de un cohete que ha alcanzado el complejo hospitalario. En las últimas horas desde la vicepresidencia del Consejo de Seguridad, que preside el expresidente de Rusia Dmitry Medvedev, ha condenado el ataque y lo ha calificado como un crimen de guerra. El expresidente de Rusia y actual vicejefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, declaró que el ataque horrible, perpetrado este martes contra el hospital a la Lidegaza representa, sin duda, un crimen de guerra. Y la responsabilidad final de ello recae sobre aquellos que cínicamente ganan dinero o vengueras en diversos países y diversos continentes. Aquellos que reparten sin pensar colosales cantidades de dinero para equipos, cargando de trabajo su complejo militar industrial. Aquellos que hablan falsamente de su misión global para defender valores democráticos. Nombró al país del norte por lo menos así lo escribió en su canal de Telegram. De otro lado al término de una reunión entre delegado de la Unión Europea, este organismo va en consonancia en que Israel se tiene que defender de los ataques del grupo James, pero condena el ataque a infraestructuras civiles que no va alineado con el derecho internacional. Otro de los que condenó estas acciones de última hora en Gaza, es el presidente de la OMS Tedros Adamon, y exigió la protección inmediata de los civiles y la atención médica en el enclave de Palestina. Luego de conocerse esta noticia, ha desatado fuertes manifestaciones en Cisjordania, el presidente de Palestina Abbas condena el ataque y declaró un periodo de luto por tres días, en los territorios palestinos. Es decir, nadie se atribuye hasta la hora que grabamos el vídeo, las acciones sobre esta infraestructura hospitalaria en Gaza. Y a esta hora, también se conoce que muchos ciudadanos en la zona donde está ubicada la Embajada de Israel en Cisjordania, intentan causar daños a esta infraestructura diplomática del Estado de Israel. Hace pocos minutos el presidente de la nación hebrea, hecho culpas a los terroristas salvajes en Gaza quien presuntamente fueron quienes los que perpetraron esta acción y no los integrantes de las fuerzas de defensa de Israel. A esta hora también se conoce la detención del presidente del parlamento palestino en operaciones del ejército de Israel en Cisjordania hechos que ocurrieron en la ciudad de Hebron. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco ha condenado el barbárico ataque contra el hospital Al-Ali de Gaza, que dejó al menos 500 muertos este martes. Estamos profundamente indignados por el hecho de que cientos de palestinos hayan perdido la vida y muchos más hayan resultado heridos como consecuencia del ataque perpetrado hoy contra un hospital en Gaza, indicó en un comunicado. El Ministerio subraya que es inevitable que los responsables de ordenar ataques directamente contra ciudadanos, hospitales y escuelas tengan que rendir cuentas ante el derecho internacional. Por su parte el presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó a toda la humanidad a actuar para detener la atrocidad sin precedentes que está teniendo lugar en Gaza. Atacar un hospital con mujeres, niños y civiles inocentes es el último ejemplo de los ataques de Israel carentes de los valores humanitarios más básicos, declaró el mandatario en su cuenta de X. El canciller alemán Olaf Scholz y su delegación se vieron obligados a abandonar el avión antes de que partiera de Tel Aviv y echarse a tierra en el aeropuerto debido a una alarma antiaérea. La delegación alemana encabezada por Scholz se preparaba para partir hacia Egipto cuando sonaron las sirenas en el aeropuerto Ben Gurion. Los pasajeros del vuelo alemán fueron evacuados y tuvieron que tumbarse directamente en la pista por razones de seguridad. Al mismo tiempo Scholz, que llegó a Israel este martes, ya había tenido que resguardarse en un refugio de la embajada alemana en Tel Aviv debido a una alerta de cohetes. El líder del movimiento radical palestino Hamas, Ismail Aniyye, declaró que es responsable del ataque contra un hospital de Gaza que dejó a cientos de muertos. De acuerdo con sus palabras, la oficina confirma la brutalidad de Israel y el alcance de su derrota tras el ataque de Hamas que se produjo el 7 de octubre. Este 17 de octubre un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, contra el hospital Al-Ali de Gaza dejó al menos 500 muertos. Miles de palestinos resultaron heridos y se calcula que cientos de personas permanecen bajo los escombros. Por su parte el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Agari, señaló, citando la información de la inteligencia procedente de varias fuentes, que la yihad islámica palestina es responsable del fallido lanzamiento de un misil que impactó contra el hospital en Gaza. El gobierno de Venezuela expresó su más enérgica condena al bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el hospital Al-Ala. El alto representante de la Unión Europea UE para la Política Exterior, José Borrell, comentó el ataque que se produjo este martes contra el hospital Al-Ali de Gaza e instó a exigir responsabilidades a los perpetradores de la agresión. El alto político escribió en una publicación en su cuenta en la red social X que la noticia sobre el ataque añade horror a la tragedia que se está desarrollando ante nuestros ojos desde hace días. Una vez más, los civiles inocentes pagan el precio más alto. La responsabilidad de este crimen debe establecerse claramente y los perpetradores deben rendir cuentas, declaró Borrell. Desde el Ministerio de Salud palestino señalaron que al menos 500 palestinos fallecieron y miles resultaron heridos como consecuencia del ataque.